Yo no entiendo como están, bienvenidos a un nuevo videito de al estar en el canal Este es el Estreo Showcase de esta unidad 6 estrellas de código de dinero Que me tiraron esta actualización Esta es la unidad del youtuber DaydayKid Aquí les va a aparecer en la pantalla su canal de youtube Para que vayan a suscribirse Y claro también les dejo el código para que puedan tener esta unidad Solamente tienen que canjearlo y les va a dar la tropa Al parecer como es una unidad De money, bueno pues no hay mucho que decir Simplemente que te vas tardando dinero Es starter, lo cual está muy bien No trae ningún orbe ultra mágico ni nada Simplemente la coloque así, pero me traje las demás unidades De dinero pues para irla probando A ver como está, comentan que es la mejor Unidad de dinero para raids y para historias Ya sería de probarla, al menos al inicio Con solo 500 de dinero ya te está dando 701 de dinero, ya ahí tiene unas Mejoras bastante económicas, lo malo es Que no se puede vender, es una unidad que no puedes Vender como Speedwagon y al parecer solamente Puedes colocar una Pixagear En el mapa banditano puedes colocar más de una Vamos a irla mejorando, tenemos La primera mejora de 1250, ya te está dando 3340 de dinero y se dan cuenta Apareció por acá un carro de pizza Con el Dayday Kid, este es el youtuber que Le dieron el código, está súper chido que lo hayan Agregado a él dentro del juego En parte tiene que ver que él mismo hizo la unidad O sea, él tuvo que ver con el desarrollo de la tropa Y miren aquí aparece el logotipo De este juego que está en Roblox Que es precisamente como de construir una Pixería Este juego es muy bueno, me acuerdo que Antes cuando yo jugaba al inicio Roblox Jugaba mucho este jueguito de la Pixería Está bueno que hayan metido esa referencia Y pues por acá andamos en el camión de pizza banda También tiene un Blessing, el Blessing es literal Esta caja de pizza que te está dando Y aparte pues andas comiendo, echando aquí el lonche El monchis, en la siguiente mejora ya te está dando 4740 de dinero Si está baratita, la siguiente ya te está dando 6280, esto es a nivel 175 Recuerden que en al estar las unidades de dinero Debes maxiarlas para que te den el dinero máximo La siguiente mejora ya te da 8000 Aparecieron unas pizzas en el suelo Además de que aparece un horno, ¿no? Como que ya está cocinando por acá Anda haciendo la pixita Y pues poco a poco las animaciones van mejorando La siguiente mejora ya te está dando 12900 de dinero En la siguiente está dando 18800 En la siguiente 28100 Tenemos otra mejora que nos va a dar una nueva habilidad Un nuevo efecto, digamos que una nueva animación Además de que cuesta 15000 Ahí ya nos está dando 60000 de dinero Al menos podemos decir que es mejor que Bulma Eso sí está confirmado No vi que hizo esa nueva animación Ya como que la mejoré Pero no sé si eso sea por oleada o algo así O si vaya a cambiar en algún momento Siguiente mejora es de 100000 Eso sí, yo creo que sí le podrías dar esta mejora En una raid Al menos una raid de 19 oleadas sin problema Y ya tenemos 94700 de dinero Sí es mejor que Bulma Pero en la siguiente mejora tenemos 500000 O sea, nos cuesta 500000 Ahí ya sería demasiado cara Yo creo que hasta ese punto sería para historia y para raid No la veo mejor que Speedwagon, sinceramente 94700 de dinero Porque Speed te da muchísimo más Al menos en una raid o en una historia Cuanto a la Idol Pues más o menillos Yo creo que, no Yo creo que Idol sigue siendo mejor Le gana a Bulma Le gana al Headfinder Le gana al Fisherman Pero ya O sea Idol y Speedwagon siguen siendo mejor que esta Al menos yo creo No sé, déjamelo en los comentarios Tenemos esta otra mejora de 500000 Banda La vamos a mejorar Y ya maxiada Nos está dando 148000 de dinero Pues nos costó como unos 700000 de dinero Maxearla Para que nos diera 148000 de dinero Realmente muy cara Además de que nada más se puede colocar una Si la podrías combinar con otras tropas Por ejemplo, si la estás combinando con Idol Y con Speed O claro, si te lleva a los tres También podría ser una buena opción Pero yo creo que por sí sola No le gana al Speed Ni tampoco le va a ganar a la Idol Muchachones Como la ven La verdad Yo la veo ahí Media sencillita Al parecer es una unidad Que no puedes controlar No puedes manejarla Para controlarla Así que yo creo que voy a colocar por aquí Para sacarle la miniatura Ahí está Ahí tenemos La fotito de la miniatura Banda Quiero que se vea aquí el money Pues más que nada Para que la banda Que vea el videíto Sepa cuánto dinero Está dando al máximo Y pues eso es lo que nos da al máximo No nos puede dar más Si le pones un orbe ultramágico O un orbe de lo que quieras No te va a dar más dinero Eso ya está maxiada Al máximo nivel Así que no hay forma De que dé más money Simplemente para comprobarlo Bandita Vamos a ver cuánto Nos está dando de dinero Speedwagon De hecho le voy a ir dando Las primeras mejoras Pues para que más o menos Vean cómo está el show Y una mejora muy cara Por ejemplo Sería esa de 76 mil Que ya nos está dando 80 mil de dinero Si le damos esa mejora Pues ya nos está dando 106 mil Esta de 85 mil Esta de 102 mil Pues ahí ya superó A la Pixagirl Y pues ni siquiera Nos hemos gastado Creo que ni la mitad De lo que cuesta esta ruca ¿No? Porque la última mejora De 500 mil Se me hizo muy cara Entonces Speedwagon Le gana totalmente Incluso Speedwagon ya maxiado Aunque si nos costó Una buena pasta maxiarlo Nos está dando 287 mil De dinero por oleada Y pues está 148 mil O sea Speedwagon Básicamente el doble de money Y si la comparamos Con la Idol Es que hay que compararlas No es como para ponernos De que esta es mejor No, no Hay que compararlas Para que sepas cuál usar Vamos a ver que la Idol Tiene unas mejoras Un poco caras Por ejemplo Hay de 70 mil De 80 mil Esta de 110 mil Y pues bueno Hasta ahí Nos gastamos una buena lana Nos está dando 130 mil de dinero Y la Pixagirl 148 mil Si es mejor la Pixagirl Que la Idol Pero es más cara La Pixagirl Sobre todo por esa última mejora De 500 mil de dinero Pues que tendrías que ahorrar 500 mil Para darle esa mejora Y obviamente a Idol Le gana en el aspecto De que no solamente Da dinero Sino que también está Buffeando a las tropas En un 250% O sea Este va a estar dando Un daño extra Además de El dinerito que te da Que son 130 mil Que es lo máximo Que te puede dar Idol Ya esta última mejora Ya no es de dinero Ya es para una habilidad especial Pero en cuanto a money Pues Speedwagon el mejor En la Pixagirl La segunda mejor Y la Idol La tercera mejor Si hay que admitirlo Banda para infinito La Pixagirl Pues en cuanto a dinero Le ganó a Idol Así que si tú Quieres una tropa De dinero como tal Te puedes llevar estas dos Además de que es gratis Unas 6 estrellas de dinero Totalmente gratis De código Así que está muy bien No creo que sea una mala tropa Banda Esperaba que fuera mejor Pero para ser de código Se me hace excelente Sobre todo para el DaydayKi Que se lo merece Bandita ya tiene Bastante tiempo Con sus 100 mil suscriptores Y es uno de los youtubers Gabachos Que yo más frecuento De los mejores youtubers O creadores de contenido De Alistar Dentro de esta comunidad Así que se lo merece Totalmente Si vamos a comparar Las demás unidades de dinero Pues realmente Sabemos que Bulma No te va a estar dando Tanto money Como las demás De hecho A Yaki maxiada Una Bulma Te estaría dando 89 mil de dinero Así que ni de broma Obviamente la Pixagirl Es muchísimo mejor El Game Finder Pues lo interesante Es que puedes repartir El dinero Entre los usuarios Que están en la partida Además de que tiene ahí Mejoras de 300 mil Así Así que le ganó Al Game Finder También Porque eso es lo máximo Que te puede dar Y por último El Fisherman Pues el Fisherman Si te podría dar Muchísimo dinero Pero recuerden Que este dinero Que te da Es al azar Es dependiendo Lo que te toque Es como una Ruleta o algo así Entonces te puede dar Mil de dinero 20 mil de dinero Hasta 800 mil de dinero Dependiendo muchísimo Tu suerte Así que yo creo Que la Pixagirl Si se llevó El lugar De el segundo mejor Farm De todo Alistar Bandita Ahí les dejo La Infoneres Espero que les sirva Canjena el código Porque recuerden Que estos códigos Tienen un tiempo limitado Más o menos Una semana o dos Para que puedan tenerla En su inventario Muchísimas gracias Por ver el videito No se olviden Darle like Suscribirse Claro suscribirse También al canal De Day Kid Te va la campanita Nos vemos en un próximo video Tomen agüita Adiós Chau Chau